El juego en el que tenemos que meter el gusanillo en el agujerillo La verdad que últimamente está hecho muy viral por los shorts de youtube Y me quedan unos 3 o 4 niveles para pasarme el juego Así que hoy vengo aquí a pasármelo completo Ya sabéis que es un juego donde tenemos un gusano Y tenemos que llevarlo a respectivos agujeros Pasando una serie de obstáculos Sin pincharte, sin caerte Y la verdad que los niveles son bastante complicados Pero bueno, hoy vengo para pasármelo ya completo Así que vamos a ello Pues básicamente ya nos hemos pasado casi todos los niveles Nos quedarían como he dicho 3 niveles No sé si esto es un cuarto nivel o aquí se acaba el juego No sé si hay 29 o 30 niveles Aparentemente se ve un nivel bastante complejo No sé si lo primero que tendré que hacer será tirar el bloque Comerme la manzana, no lo sé Así que primeramente voy a tirar Mira, aquí el bloque me parece buena idea Yo me voy a ir para acá Podría mejor... Ah, creo que ya me pincho O bueno, puede que si doy la vuelta aquí No, pero no quiero entrar así Si entro así me caigo de cabeza ahí Exacto Creo que es como lo he hecho Tirando este bloque para acá Pero claro, ahora me doy la vuelta aquí Eh... Si puedo, tiro este bloque aquí Perfecto Tiramos este aquí para no encallarnos ahí abajo Entonces, claro, ya puedo bajar por aquí Comerme la manzanita Subir perfectamente Porque ya la verdad que tenemos el gusanillo bastante larguillo Y nada, ya podemos pasarnos nivel Creo que no me pincho con este pincho, ¿no? Vale, vale Y perfecto Ya estaría ¡Vámonos! Nivel 28 A ver qué es lo que tenemos que hacer No estoy entendiendo nada este bloque aquí Porque este bloque no lo puedo empujar ni nada Imagino que primero me tendré que comer la manzana Ahora caerá el bloque encima mía, claro Pero lo que no queremos es que se meta Ahí con los pinchos, ¿no? Porque si se mete ahí con los pinchos Ya yo no llego aquí arriba y me pincho, de hecho Vale, a ver Voy a dar la vuelta aquí mejor Me voy a comer la manzana así De este lado Ahí, perfecto Entonces ahora me pongo el bloque encima Y lo voy a llevar para allá Perfecto, creo Y diría que no me voy a pinchar ¡Sí me pincho! No me lo puedo creer Pero creo que en nivel es como he estado haciendo Es... Vale, que me he liado, me he liado, me he liado Perdonen Doy la vuelta por aquí Me como la manzana de este lado Ya llevo el bloque este para allá A ver si hay alguna manera de la que pueda volver Sin pincharme Porque... Porque me pincho de todas maneras Si voy por aquí Nos damos la vuelta Nos ponemos así Vale, creo que voy a avanzar uno más para acá Ahora sí No, se me cae Se me cae el bloque Y ya, claro Ya no puedo hacer nada Porque es que allí no llego Más o menos Tiene que ser así O incluso O incluso ¿Sabéis lo que os digo? ¿Me llevaría el bloque? No, es que así ya la he liado Ahí se me cae el bloque No Y si hago una cosa Me como desde aquí la manzana Llevo el bloque este para este lado Vale, puedo aquí darme la vuelta perfectamente ¡No! De verdad Lo metió ahí sin querer No me lo puedo creer Ahora sí que sí Lo voy a hacer bien Creo que este nivel tiene trampa Voy para acá Empujamos esto aquí Y ya Aquí nos damos la vuelta ¡No! Nos comemos la manzana Nos damos la vuelta por aquí Llevamos el bloque ahí Sin ningún tipo de problema Creo que me puedo dar la vuelta por aquí ¿Cómo me quedo encerrado aquí? Literalmente dime ¿Cómo me puedo quedar encerrado aquí? Es surrealista Si nos comemos la manzana Desde aquí arriba ¿Qué pasa? Ahora doy la vuelta para acá Doy la vuelta para acá Me pincho A ver, quiero comprobar una cosa Si voy así recto Claro, me falta Solo el bloque O sea que Yo creo que el bloque este Lo tengo que poner literalmente aquí Donde estamos nosotros Nos comemos Así la manzana Si voy uno para abajo Y uno para acá Y otro para arriba Y otro para acá Y otro ahí No sé Nada, pero nada A ver, la cosa es esta Comerme la manzana aquí Ahora llevarme el bloque para acá Hasta ahí yo creo que es lo que hemos hecho antes Y creo que está bien hecho así Ahora la cosa es Darnos la vuelta aquí Sin pincharnos en ningún momento Que creo que puedo hacerlo así Así, así Voy recto Aquí no me pincho He estado a punto Pero no me pincho Aquí ¡Sí me pincho ahí! Tengo que tener mucho cuidado Es que cuando es la serpiente tan larga Es complicado A ver, si voy así Me como la manzana aquí Perfecto Llevamos el bloque para acá Ahora Me voy full recto aquí Aquí Si voy para acá Voy para acá Voy de cabeza los pinchos Pero sin pincharme Y voy para acá Puedo Darme la vuelta Perfecto Puedo darme la vuelta Perfecto Ahora voy para acá ¡No! ¡No! ¡Ahí no! A ver, si nos comemos desde aquí la manzana Nos ponemos nosotros así Damos la vuelta Y pin El bloque para allá Ahora está perfecto Y ahora No sé exacto qué estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Creo que Si voy así ¿Así me pincho o no? ¿Así me pincho o no? ¿Así no me pincho? ¿Así no me pincho? No sé de qué manera estoy dando aquí la vuelta Tan espectacular Pero creo que me voy a pinchar, ¿eh? Creo que me voy a pinchar ¡Exacto! Mira, voy a hacer la estrategia de comerme la manzana para este lado A ver qué es lo que pasa Y llevarme el bloque para acá Y ahora entonces una vez que lo tengo aquí Me doy la vuelta aquí así Pero claro, no quiero hacer eso Ni esto tampoco Vale, vamos a comernos la manzana desde este lado Nos ponemos Aquí Le hemos dado toda la vuelta, literal, ¿eh? Nos ponemos aquí ¡Vamos una para allá! Perfecto Pero claro, ¿cómo lo hago yo? ¿De qué manera? ¿Para no pincharme? Nada Es que haga lo que haga Creo que me pincho, ¿eh? Es que así ya Aquí ya me he pinchado Aquí O no O no, espérate Espérate, espérate Que he dado la vuelta full Así no me pincho Así no me pincho Ahora Si voy recto para acá Dime que me Que ya llego Dime que llego Dime que llego Sí, 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 llego Y meto el gusano en el agujerillo ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis unidades de pinchos Un bloque Y yo no sé qué hacer Pero al bloque no llego Para tirarlo de ninguna manera Que la única opción Que puedo hacer Es comerme la manzana del tirón Pero si me como la manzana del tirón No puedo hacer nada de nada Y si la clave es tirar el bloque Pero de qué manera puedo tirar el bloque Si me monto aquí así full recto No, así, así no Así no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Por favor Si me voy por aquí así Me pongo así, así Y ahora voy full recto Vale, creo que llego a la manzana Va, va, va Entiendo el concepto del juego ahora Entonces ahora si llego al bloque Pero claro ¿Para qué lado debería tirar el bloque? Mira, lo voy a tirar para este lado En principio Aunque para este lado No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Tengo que tirar el bloque para el otro lado Así que vale Nos ponemos aquí como antes Así Pum, 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 pum Nos subimos aquí arriba Voy a intentar montarme Exacto, aquí por este lado Tiro el bloque aquí con la manzana ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya la única ¡Ah! Eso no es la única opción que tengo Ok, pero es eso Es eso, es eso Lo tenemos más o menos pillado De irnos para acá Dar la vuelta aquí No, no subimos por aquí Tiramos el bloque aquí Y me voy para abajo Ahora que estoy aquí abajo Voy a intentar ponerme así exacto Voy a comerme la manzana O a tirar el... No, lo único que puedo hacer Es comerme la manzana Me como la manzana Pero ¿Qué hago? ¿Empujo el bloque para arriba? No, no me cae en toda la cara Creo que ya he visto cómo es Yo diría de ponernos así Como antes Como siempre hemos hecho Nos ponemos aquí arriba Tiramos el bloque para la manzana Hasta aquí lo tenemos todo correcto Y todo controlado Nos ponemos aquí de pie Nos volvemos a poner aquí arriba Yo diría Y nos ponemos así Ahora tiro el bloque para allá No sé de qué manera Puedo hacer esto Si me puedo comer la manzana O no, no, no No, no, no Mejor no me como la manzana Voy para arriba otra vez Nos vamos así Nos ponemos así Ahora sí me como la manzana Y tengo la largura suficiente de cuerpo Para llegar al agujerito Dime que sí Dime que... Dime que sí Dime que sí Sí ¡Vámonos! Ah, creo que hay un último nivel El último nivel No me lo puedo creer Tenemos muchísimas unidades de pincho Además por los dos lados Tenemos cinco unidades de manzanas Y un gusanillo que alimentar Así que... Dime tú a mí cómo lo hacemos Mira, lo primero es Voy por aquí arriba Me voy a comer esta manzana No... No creo que tenga que hacer esto exacto La verdad que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Pero lo estoy haciendo Voy a dar toda la vuelta por aquí Creo que me da el cuerpo para hacer esto, ¿no? Creo que me da el cuerpo para hacer esto Sin caerme ¡No! A ver, en verdad lo primero puede ser Tirar este bloque para acá Después creo que lo suyo es Que me coma esta manzana Después me coma esta Y quiero de alguna manera... No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ok, primero tiro esto Después... Mira, voy a ir por aquí Y es que quiero intentar... No, me pincho, tío Creo que el concepto del juego Más o menos puede que lo tenga Pero... No sé exacto cómo conseguirlo Creo que me debería comer esta manzana Después voy a ir para acá Me voy a comer esta manzana, claro Ahora, me pongo aquí así Voy una para arriba Muevo este bloque aquí No, ahí no debería mover el bloque O sí debería moverlo ahí Mira, no sé Ahora mismo no me pincho Así que voy a intentar hacer todo lo posible Mira, voy a dar toda la vuelta Ah, no, no, no Así no puedo dar toda la vuelta Pero creo que ahí más o menos está el objetivo del juego, eh Creo que más o menos... Es así Me como esta manzana Esta también me la como Llevo esto para acá Esto así Y ya no puedo hacer nada aquí Ok, a ver qué podemos hacer Este es el primer movimiento Después... ¿Qué podemos hacer? ¿Llego a comerme esta manzana? No, pero sí llego a comerme esta Puede que vaya por aquí Y es que ya no tengo otra opción Si doy por aquí toda la vuelta Bueno, puede ser así Y claro, tiro este bloque aquí Ahora, ahora... Uh, 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 uh Se vienen cosas, eh Se vienen cosas Si me como esta manzana aquí Esta serpiente es muy larga, literal, eh Esta serpiente es muy larga, literal Voy a intentar ir por aquí Aprovechando todo el espacio posible Si voy así, 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 así Me como esta manzana aquí Dime que no me caigo Vale, tengo un movimiento Para hacer esto, perfecto Entonces ahora, con cuidado de no comerme ningún pincho Me pongo aquí Y si subo full recto Creo que me debería meter en el agujerillo Que está aquí arriba Dime que sí, dime que sí Y sí ¡Vámonos! Y creo que ya Sí que sí Nos hemos pasado el juego completo Ah, no Sí, sí nos lo hemos pasado Literalmente le han salido alas al gusanillo Y nada Se acabó el juego Se acabó este vídeo Espero que os haya gustado Si os hacéis, dadle un buen like Suscribirse Que sé que muchos de los que veis mis vídeos No estáis suscritos Así que nada Yo me despido ¡Vámonos!